Bueno, nos ocupó, a la mayor cantidad de tiempo nos ocupó el planteo que hizo docentes de la autoridad de La Caleta y de La Costa por el tema de las asambleas, tratando de descentralizar las asambleas en la zona de La Costa también. Y bueno, vino la inspectora distrital, la señora, la profesora López y el presidente del consejo de Olar, Martín Galván. Y bueno, estuvimos tocando todos esos temas, el tema ese que nos ocupó prácticamente toda la mañana. Y después uno es el tema de comisión, uno es el tema de proteger la mano de obra local, estaba mostrando el consejero Navarro para presentar un proyecto que yo había presentado hace unos años y vamos a ver si lo presentamos para esta sesión, por ahí hasta lo aprobamos sobre tabla. Bueno, ese fue principalmente la tarea de ayer. ¿Eso cómo se puede controlar, Alejandro, el tema de la mano de obra local? O sea, estos están hablando sobre las diferentes situaciones que se dan dentro del partido, no sea obra de construcción, sean todo tipo de trabajos. ¿Eso cómo se puede controlar? El tema es el siguiente, cuando la municipalidad visita una obra, o contrata una obra, o concursa una obra, que trata de que sean las personas de vida la que trabajen en esa obra. Claro, claro. Eso por un lado, y otra cosa es que la gente que trabaja gane lo que tiene que ganar. Claro, sí, sí, lógico. Son dos cuestiones que tenemos que cuidar desde la obra pública. No podemos favorecer ni el empleo negro, ni el empleo de foráneo. No, no, lógico. Sabemos que si hay una licitación pública, el país es todo, el mercado es todo, no es más chiquita aislado, se puede presentar una empresa de afuera. Sí, sí, claro. Esa empresa que viene que no contrate formoseños, ni entrega personas de mar de plata, ni nada. Que venga y ponga la gente de maquillita. Bien, sí, es una buena iniciativa, lógicamente, porque ante la falta de trabajo y un montón de situaciones que hay dentro del distrito... Y tratar también de distribuir la mayor cantidad posible las obras públicas que se realicen. Claro, claro. Entre los constructores locales. Claro. O sea, favorecer un poco el trabajo del pequeño empresario y del trabajador de la construcción. Bien, bien. Sí, una propuesta interesante que, bueno, seguramente se lo anunciaste recién, no va a ser aprobado prácticamente, igual depende, lógicamente, de la votación, pero es una propuesta que creo que va a llevar al acompañamiento de todos. Espero que sí. Por otro lado, Alejandro, y bueno, leyendo, lógicamente, varias cosas que han sucedido en los últimos días, he leído por allí una opinión tuya sobre la situación que se dio en cuanto a los audios que aparecieron respecto al concejal Alejandro Arrachea, que de hecho también leí también por allí que Arrachea ya dijo que sabe quién fue quien grabó esos audios. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite dentro de la política, no? Porque uno a veces escucha y dice, en la política se vale todo, no se vale nada, hay códigos, no hay códigos. ¿Cuáles son los límites para hacer política y para chicanear de esta manera como se ha chicaneado? Sí, la verdad que es doloroso, nunca había pasado un tema como este, ¿no? La verdad que no tengo conocimiento que haya pasado otra vez. Acá, el tema es siguiente, uno no se puede... Ocurrió una vez, Alejandro, y creo que, no sé si recordarás un tema, que fue en el registro civil. Eso ocurrió una vez, no sé si fue tan de público conocimiento, pero sí ocurrió una vez y hubo incluso algunos temas complicados. Ahora sí, cierro paréntesis y seguimos. Sí, bueno, desconocidas, pero ha sido una relación política, no, no, no tienen ni idea. O sea, acá, el tema es el siguiente, Arretera no estuvo para nada desubicado en la política, eso puede opinar cualquiera en confianza, por eso yo no hay ni siquiera esta limitación y de todas maneras respeto porque Arretera es un concejal y se respeta la idea, así no fue el concejal también. Tampoco hay que ofenderse con los medios porque los medios levantan las noticias de quiénes, lo usan como fuente y pueden publicar lo que quieran. Acá juego el tema de las relaciones políticas. Claro. Si fue alguien de la política que grabó a Arretera, la verdad es lamentable, lamentable porque ya no se puede confiar, no se puede hablar nada. Claro. ¿No es cierto? Porque más cuando se edita, porque se edita lo que dice Arretera, pero no lo que dice del otro lado para que Arretera se haga de esa manera. Claro. Y uno generalmente sabe a quién le dice cada cosa también. Es muy mala fe, la verdad es muy mala fe. Sí, sí, lógicamente. Uno igual de todas maneras sabe a quién le dice cada cosa y ya lo expresó Alejandro, es que ya sabe más o menos quién fue aquel que lo grabó o aquella, no sé quién habrá sido, ¿no? Pero esto tiene que ver con falta de códigos también dentro de la política, ¿no? Sí, depende de qué le llamemos código, porque parece que los códigos pueden ser mafiosos. Es tanto de lealtades, lealtades de la convivencia política, de... Bueno, códigos políticos en realidad, uno habla de códigos políticos, ¿entiendes? Sí, y realmente es lamentable porque no se puede confiar en nadie, sino... Porque uno a veces en las conversaciones y a calor se talimita, como pasa en una familia, ¿cierto? Vos a veces capaz que te sentás con un hermano a hablar del otro, y el otro no se entera. Y si lo grabás y le escuchás, capaz que se arma una... Es lo que en la jerga comunal se llama como puterío, básicamente, ¿no? Sí, claro, entonces, ¿viste? Uno no... a veces habla cosas de los demás o de otros. Sí, sí. Y bueno, tiene que... Lamentablemente, si vos lo vas a grabar, nada, vamos, hubo una... Porque al otro día se pasó. Claro. Al otro día pasó, y las relaciones son así, ¿no es cierto? Entonces, no, no, no... Realmente es lamentable que se quedaron y lo manden a la prensa, y demás, ¿no? Esto tiene que ver con... Perdón, no, no, que lo manden a la prensa, que lo hagan público. Claro. ¿Tiene que ver con chicanería, Alejandro? No sé si es una situación personal con Arrechea, o qué es, ¿no? No, la verdad que no sé. No sé, pero la verdad que no se hace, ¿no? A nadie le gustaría que hagan una cosa de eso, ¿no? Los que hicieron esto no les gustaría que se lo hagan a ellos tampoco, ¿no? No, no, seguramente que no. La verdad. Bueno, y esto transforma un poco las cosas. Es que ahora, claro, ahora va a cambiar todo el escenario, me imagino. ¿Quién me va a grabar para usarlo en el futuro? Claro. Es terrible. Claro. Ahora cambia un poco el escenario y cambian las miradas para el uno con el otro, ¿no? Porque incluso uno puede pensar que fue o alguien de la oposición, o que fue alguien de al lado mismo también. O sea, es como que son todos sospechosos. Sí, no, y aparte a mí, a mí me cuesta mucho porque en realidad yo soy muy confiado. Claro. Y utilizo inclusive la dialéctica como aprendizaje. Claro. La lucha del contrario como aprendizaje es mi manera de aprender. Sí, claro. ¿Sí? Compitiendo con otro aprendo. Entonces muchas veces soy del borrágico, muchas veces discuto mucho y por ahí se puede tomar como una limitación. Claro. Así que bueno, la verdad me va a costar mucho cuidarme, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que por ahí me grabó y me metí en los medios ahí. Alejandro, ¿pudiste hablar con Archea sobre esto? Sí, 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 sí. No, sí, lo sabía hacer con Ale, hablé, ya digo, bueno, ya sabés cuál es mi postura, ¿no? Sí, sí, claro. Y ahí sí, muchas gracias, Alejandro. Y sí, el tema que acá es que la gente tiene que acostumbrarse que cambió la cosa. Claro. Acá hay mucha discusión. Claro. El bloque nuestro, que es el bloque radical más pro, tiene mucha discusión. Esa es la discusión interna, como era antes el bloque radical solo. Claro. ¿Cierto? Claro. O sea, y Archea, por más que, esto no es que se va de bloque, que estamos todos peleados, no, nosotros discutimos de esta manera, ¿sí? Discutimos de esta manera y a veces también acalorada ante nosotros, porque es nuestra costumbre. Claro. No hay un unicato. Acá no hay alguien que Ronda viene y nos dice, ché, usted tiene que hacer esto, esto, levante la mano así o así. No, se trata de discutir. No, eso me parece bárbaro. ¿Ves eso? ¿Sabés cómo lo sacamos, Ronda? Claro, eso me parece bárbaro, porque el consejo está justamente para deliberar los temas y esa es la función. No, no, no va a venir a hacer eso porque es una persona ubicada. Claro. Pero si bien no lo sacamos cortito. Claro. Está bien. Sí, sí, porque uno tiene que tener su autonomía también en el consejo. Claro. Y aparte también respetarlo en los otros partidos políticos. Sí, claro. Porque también tiene opiniones buenas. La cosa cambió, más chiquita cambió. Acá no es un autoriterismo, un poder cerrado. Nosotros somos diferentes. No sé si mal o bien, antes se pensaba en la metodología y ahora es otra metodología. Claro. Y yo no estoy ofendido con la derecha. Para nada estoy ofendido con la derecha. Y algunos dicen, no, porque la derecha está peleada. No, yo no estoy ofendido con la derecha. Nunca la derecha con la derecha. Y al contrario, presentamos un conjunto, discutimos las cosas. Y muchas veces tenemos un parecer muy distinto. Venimos de ideologías totalmente distintas. Claro. Un montón de cosas. Pero a nivel local, a veces la ideología que me está en el bolso y yo. Claro. Y hacer las cosas bien. Entonces, ¿para qué vamos a discutir de ideología? Lo dejamos para arriba, para el gobierno nacional, provincial, y bueno. Y por ahí discutimos algo, sí. Bien. Bueno, es bueno saber que hay un poco de consenso y de disenso, porque habla de que hay opiniones encontradas y diferentes, pero por lo menos hay discusiones que llegan a un punto, ¿no? De alguna manera. Sea bueno, sea o malo, hay discusiones y hay consenso y disenso. Pero no es con la derecha solamente la discusión. Acá discute el escudero con Altamiranda. Yo discuto con Altamiranda. Altamiranda discute con la derecha. O sea, la discusión será entre todos. Claro. Porque no es con el... Porque a veces el truco estamos discutiendo con la derecha. No. No nada. Es más, creo que hemos... No sé si hemos tenido alguna votación dividida. Creo que ninguna está acá. No, no recuerdo. No, no. Yo temas que recuerdo que por ahí muestran un poco de... No, no. De diferencia. Bueno, en su momento, el tema del proyecto de adhesión a la ley de emergencia habitacional, que fue presentado tanto por el Ejecutivo como por Arrechea en la misma sesión. Es una cuestión de, digamos, de aprendizaje a veces. Claro. Pero no es porque hubo... No, no. No, porque... O sea, que lo metió Arrechea, que lo metan. No le voy a contar yo a Arrechea la posibilidad que tiene de meterlo, o la libertad para meter el proyecto. Y por otro lado venían de Ronda, nos pusimos a corte y listo. Claro, pero lo que uno ve de afuera es que siendo... No, no se diría, pero parecía que fuera algo... No era porque es natural para nosotros esas cosas. Claro, pero a ver. Porque siendo del mismo gobierno, por ahí, una charla interna previa podría haber evitado eso, ¿no? Y mirá, a lo mejor en este caso no, porque es un tema muy nuevo, muy nuevo, entró de golpe al Consejo y, bueno, Ronda manda el proyecto y de repente Arrechea también manda el proyecto. Claro. Y nosotros metimos dos. Claro. Porque fue todo en dos días. Sí, sí, sí. Sí, 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 me acuerdo del proyecto, sí, claro, por supuesto. Sí, por eso, entonces no, 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 no. Bueno, pero también, por supuesto que a veces estás contada para diferentes interpretaciones. También hay que ver cómo se ve de afuera eso, eso iba Alejandro, ¿no? Sí, a veces sí, sí, a veces sí, pero bueno. Hay gente que no está metida en la política y tal vez lo ve de otra manera. Sí, sí, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, lógicamente queríamos tener tu palabra en principio como presidente del Consejo Deliberante, siendo que esto afecta a uno de los concejales, sea o no del partido político, en este caso sí tocó ser de Cambiemos, y queríamos tener la opinión sobre este tipo de situaciones, ¿no? Un poco complicadas y que ahora generan, como vos lo dijiste recién, Alejandro, generan un cambio en el escenario en la manera de hablar entre sí también, ¿no? Sí, 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 pues vamos a empezar a grabar todo, ¿viste? Claro. La verdad. Vamos, vamos, hay que poner un... Sí, a mí nunca me pasó. Un oficial que haga cacheo, ¿no? Sí, a mí nunca me pasó, además yo nunca grabé a nadie, dos cosas, nunca grabé a nadie y nunca tiré un panfleto sin firmar. Bien. Es importante esto que me acabas de decir. Es importante esto que me acabas de decir. No, jamás. Yo no me gustan esas cosas, no me gustan, porque me parece que eso hay que preservarlo. Claro. Porque a mí no me gusta que me lo hagan esas cosas. Claro, claro. Claro. No me gusta. Es que creo que al momento de hacerlo hay que poner esto en la balanza que decís, ¿eh? ¿Te gustaría que te lo hagan? Y eso es un tema que hay que poner en la balanza, ¿eh? Lógicamente. Y no está bien, no está bien, lógicamente, que estas cosas sucedan. Igual coincido con vos en lo que dijiste, en que los medios nos nutrimos de este tipo de informaciones. A veces, lógicamente, no siempre son estas, no las informaciones, pero son cosas que suenan y tenemos que trabajar también sobre este tipo de cosas. Y después, lógicamente, las respuestas y las opiniones, en este caso, como la tuya. Alejandro, que me parece muy valioso. Y también el hecho de que salgas en... A ver, no sé si ponerle defensa al título, pero por lo menos con un poco de sentido común, que sería lo más lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Sería lo más lógico. Cuál, cuál, cuál.